Hola a todos, bienvenidos a FUS, un programa de videojuegos, noticias y algo más de la perspectiva de dos desarrolladores de videojuegos. Soy César Guzorrete y acá estoy acompañado por el excelentísimo Agustín Figueroa. Mis amigos me dicen Azure. ¿Y tus enemigos te dicen? Agustín también. Bueno, nos presentamos. Yo soy un desarrollador, bueno, trabajo en la industria del desarrollo de videojuegos, más que nada en lo que es la producción. Vengo desarrollando juegos solo desde hace unos 10 años más o menos y vengo jugando juegos desde que tengo uso de memoria prácticamente. Bueno, yo hago juegos de hace 16 años, desarrollando juegos, programando, más que todo en la parte técnica. Y bueno, últimamente estuve dando talleres acá en la universidad de desarrollo de videojuegos. Ya lo vamos a hablar un poco más tarde. Con un motor que se llama Unity y que es muy conocido, probablemente la gente lo conoce en el mundo de desarrollo de videojuegos. Es uno de los motores más conocidos. Estándar. Y bueno, también me gusta jugar los videojuegos. Una de las cosas que me incentivaron a desarrollar videojuegos también. Y bueno, mi primer juego fue un MMORPG que es básicamente uno de los juegos más complicados de hacer. Es posiblemente la peor decisión que puedes tomar cuando querés hacer tu primer juego. Sí, eso. Bueno, por eso. Yo desde mi experiencia le digo a todos los que quieren empezar ese juego que no hagan eso. Que no hagan eso. Pero sí que se manden juegos porque, bueno, es algo lindo de aprender. Sí, eso es bastante interesante. Bueno, no es uno de los temas que teníamos planeado, pero es una pregunta bastante interesante. ¿Qué le sugerirías a alguien que viene y dice, a mí me gustan mucho los juegos, quiero aprender a hacer videojuegos, quiero hacer mis propios juegos con Blackjack y Mujerzuela? Bueno, lo primero es que tenés que aprender a investigar por internet. Y también tenés que aprender un poquito de inglés. Tal vez no un poquito. Tal vez más de un poquito. Más de un poquito. Porque todo lo que tenga que ver con tecnología está en inglés, lamentablemente. Y capaz que lo que mejor te conviene aprender, si querés hacer eso, si querés aprender cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, es aprender inglés. Y después tenés un montón de recursos en internet para buscar y que está todo en inglés. Bueno, de alguna forma eso se puede aprender sobre la marcha, lo que es el idioma. Los que son conceptos técnicos, especialmente si estás en los que son cosas de programación o desarrollo de juegos, se repite mucho. Y el vocabulario también es bastante transparente. Una vez que te acostumbras, ya se hace solo, digamos. El juego no. El juego nunca se hace solo. Aparte y tiene toda su complejidad, pero bueno. Eso es loco. El saber general te diría que el juego prácticamente se hace solo. Vos apretás un botón y ya está. Ya hiciste el Dota. Pero bueno. Esa es la conclusión. El juego no se hace solo. Sí. Requiere mucho sacrificio hacer un juego. Pero bueno. Sí, bueno, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Tenés que aprender inglés. Obviamente mi perspectiva es un poco... Está influenciada. Porque bueno, así hago plata. Pero en un momento lo hice. Pero aprender inglés es muy importante. Especialmente en programación, en desarrollo específicamente. Pero en programación es muy, muy importante. Por el contenido, más que nada. porque... Bueno, viste lo que es el contenido en castellano de desarrollo técnico. Sí. Es malo. Sí. ¿Qué tan malo? Bueno, no, no, no. No es malo. Hay gente que es muy buena, que hace contenido en español, pero lo que pasa es que no es la misma cantidad. Son muy pocos. Entonces hay uno, dos... El porcentaje de la gente que hace algo bueno siempre... Tiene gente que no es inglés hablante. Inglés hablante, angloparlante. Por ejemplo, que son hindú y hacen videos en inglés explicando cosas. Es un tema ese. Es un tema ese también. Es una cantidad absurda de contenido que hay en inglés. Y son muy buenos. El problema es, bueno, es la forma que hablan. Bueno, sí, pero está. La información está. La información está. Sí, bueno, todo el mundo, o sea, todos los programadores tienen una historia de estar clavados en un problema que viene un hindú descendiendo del cielo como Vishnu y te soluciona todo. Sí, eso y Stack Overflow. Stack Overflow es bastante... Eso es más de programadores, no es para un público general. Sí. Bien. Sí, bueno, vos mencionaste que estuviste haciendo talleres de desarrollo de juegos acá en Leular. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, estuvo bueno porque vieron mucha gente. Eran, creo que como eran 30 por ahí, de alumnos. ¿En total? En total. En total debieron decir, sí, de 30 y 40. O sea, 35. Bueno, y pudieron hacer las cosas. Tuvimos muchos inconvenientes técnicos, pero bueno, así es el mundo de la programación. O sea, siempre hay un problema y hay que estar lidiando con eso. Y bueno, yo también aprendí mucho de qué cosas podrían haber mejorado, temas que podrían haber ignorado y ir más al grano en cosas que, bueno, así que... Oír menos al grano. Oír menos al grano. Oír menos al grano. Creo que eso es lo que estás tratando de decir. No, por ahí hay temas que eran avanzados y que no los pudieron practicar y eso queda ahí en el aire. Entonces hubiese ido a cosas más prácticas. Es un tema porque el motor que vos estuviste viendo que es Unity es medio avanzado también. Es avanzado, es mucha programación. O sea, no se puede empezar a aprender esto sin saber conceptos básicos de programación. Y creo que ese fue un problema. Hay mucha gente que fue que no sabía programar. Entonces ya tenés un problema grave ahí. Porque lo que yo enseñaba era cómo usar el engine y las herramientas del engine y no la programación básica. Sí, pero igual no es absolutamente necesario. De hecho, la semana que viene con este mismo programa que estamos teniendo de desarrollo de juego acá en Lunlar con la gente de la escuela de informática, se va a ver un motor que es mucho más accesible para principiantes. Sí, definitivamente creo que eso tenía que ser el primer... Tuvimos que haber empezado por eso. Los chicos que quieren aprender a hacer videojuegos creo que tienen que empezar por ese lado. Por hacer más o menos... Construct se llama el motor. Sí, Construct. Concentrarse en hacer el juego y no tanto en la parte técnica de cómo funcionan las cosas. Entonces uno así te incentiva más que poder hacer un juego. Sí, es un tema porque son muchas cosas. O sea, el desarrollo de videojuegos en sí ya es una disciplina bastante compleja. A eso le tenés que agregar aprender a usar el motor. Y a eso le tenés que agregar aprender a programar. Y a eso le tenés que agregar aprender a hablar en inglés. O entender en inglés. Lo peor que hay es empezar a tratar de hacer un juego y no poder terminarlo por alguna cosa técnica. Y es lo peor, es lo que te saca las ganas. En caso, si terminás algo por lo menos, ya hiciste algo, ya es otro mundo. Bueno, como con todo lo que querés empezar a hacer, no solo el desarrollo de juegos, poner si querés aprender a pintar, a la vez que vos terminaste tu primer pintura, ya estás ahí. Asumo, porque yo no sé pintar. Sí, yo tampoco. Cosa de programadores, cero talento artístico. Estuvimos viendo hace un rato que La Rioja, esto es importante, La Rioja va a ser sede de la primer Federal Esports Cup. ¿Puedes explicar más o menos qué es? Yo vi el tráiler. Vi el tráiler donde muestran qué se supone que es. ¿Y qué entendiste? Basado en el tráiler. Imagínate que solamente viste el tráiler. Sí, vi unos cosplayers corriendo en el parque eólico con personajes de anime. Sí, estaban haciendo cosplay de personajes de anime. Sí, y básicamente eso es todo. O sea que basados en el tráiler. Lo que yo entendí es que basó algo de anime. ¿En el parque eólico? En el parque eólico, sí. Sí, no hay demasiada. ¿Pero qué es realmente? Pero realmente es un torneo de League of Legends y Valorant. Después lo he ido. Sí, según lo estaban publicitando, que va a venir el equipo de Valorant. Es el equipo femenino, creo que es el de Valorant del Kun Agüero, que van a venir a competir. Asumo que eso es lo que se va a transmitir desde el Talampaya. Sí, no entiendo bien cómo es eso de transmitir desde el Talampaya. Y honestamente no sé cómo lo van a hacer, porque es un problema. Pero bueno, mira. Se requiere mucha infraestructura para poder transmitir. Algo de eSports se está haciendo en La Rioja y creo que eso es bueno. Ok. Eso es bueno. Yo quiero ser positivo y creo que sea algo relacionado con videojuegos acá en La Rioja, esa magnitud. Es bueno. Es la primera vez que se hace algo así con eSports. Posiblemente en el país. Según ellos, sí. Según la propaganda, es el primero en el país. Sí, es el primero en el país. Yo honestamente no sabría decir. No, o sea, lo que sé son los torneos que organiza Riot, que es la compañía que desarrolla el League of Legends, que integra a gente del país, pero no es que se hace acá en Argentina. O sea, son concursantes de Latinoamérica, del servidor de Latinoamérica Sur, pueden participar en torneos internacionales, pero no hay ningún torneo grande que se haya hecho acá en Argentina. Bueno, y supuestamente este torneo se va a hacer acá. Hay que tener en cuenta que esta información que te estoy dando también viene de ellos. Claro, sí. Es federal y después se va a hacer en otra provincia, me imagino. Parece que ese es el plan. Ese es el plan. La Rioja va a hacerse... Empiezan acá, es la primera vez que se hace y se hace acá. Va a hacerse desde la primera edición del FEC, Federal Esports Cup. Sí, creo que lo dije bien. Y después, bueno, el año que viene, asumo, va a ser en otra provincia. Me imagino. ¿Qué tanta fe le tenés a eso? Yo, honestamente, creo que se va a hacer acá. Sí, ok. ¿Crees que se va a hacer acá? Creo que se va a hacer acá. ¿Qué van a hacer? Estamos seguros de eso. Y después, honestamente, no creo que se haga de ningún otro lado. Ok, ¿por qué? Porque no confío en la empresa que lo está haciendo. Es una empresa que no se menciona ahí. Es un poco sospechoso eso. Solamente se ve la gente de acá que lo está gestionando de acá. Es algo de nación, no me acuerdo cómo se llama, del Consejo de Inversiones de la Nación o algo así. Sí, seguramente lo estoy diciendo mal, pero es alguien. O sea, la gente, la empresa que realmente lo está organizando no da la... no tiene mucha transparencia. No aparecen ellos. No. O sea, tienen que tener un presentador o algo así. O capaz que más adelante se vea. Tal vez, ellos se están organizando. Tal vez, después los vemos. Tal vez, no sé. Pero bueno, ya son muchos tal vez. Tal veces. Ese tipo de cosas, bueno. Ojalá que no. Ojalá que se haga todo, pero bueno. Sí, el tema es que se requiere muchísimo. Pero acá se va a hacer, así que nosotros ya, por lo menos... Por lo menos vamos a poder ver la final acá en el Superdomo. Que eso va a estar bueno. Yo voy a ir, a ver. Yo también. Y sí, vamos a ir juntos. ¿Cuál te parece que es el interés que hay en la gente joven de acá de La Rioja en desarrollar videojuegos? Hay interés. Hay interés, pero no hay ganas. O hay pocas ganas, sí. Hay interés, pero no hay ganas, pero no hay ganas, pero hay interés, pero no hay ganas. Bueno, lo que pasa es que que te interese algo es una cosa. Y ponerte a hacer algo es otro mundo, digamos. No hay compromiso. Hay compromiso, podría decirse, sí. Bueno, ha pasado que cuando terminó el taller, hablé con los chicos y me dicen, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero me lo prometen ahí. Y después nunca más los veo, o sea, eso es lo que termina pasando, mucho. No es que lo diga porque me pasó una vez. Me ha pasado como... Cada vez que lo hiciste. Todas las veces que lo hice pasa lo mismo, pasa lo mismo. Hay gente que dice que tiene mucho interés, que quiere hacer, que quiere hacer, pero después no se pone a hacer nada, después no los veo nunca más. Y me es difícil de entender porque yo al principio pensé que, o sea, un chico, que quiere hacer videojuegos. No sé, me imagino que es el sueño del pibe. Pero me estoy empezando a dar cuenta que no. No, ese no es. Tal vez no es el sueño del pibe. Para mí siempre ha sido algo muy lindo de hacer juegos. Porque a mí, por ejemplo, hacer un juego y que otros lo jueguen me da una sensación de... No sé. De logro. De logro, de hacer feliz a otra persona, te llena. Y bueno, eso me gustaría compartirlo con otros que puedan hacer juegos y puedan sentir lo mismo, pero bueno, como es difícil hacer una cosa, hacer un juego para empezar ya es complicado, requiere ya mucho estar concentrado, dedicarle tiempo, perseverar porque va a haber problemas, entonces que vean esa parte de, digamos, el beneficio es un largo camino. Entonces, tal vez sea eso o tal vez sea que no hay realmente interés, por ejemplo. Es un tema ese. Creo que el interés está, el problema está en que si vos crees eso, a lo mejor son, como decíamos recién, son muchos pasos. Y no hay un grupo que puede llegar a ser una solución. Un grupo que te contenga y te empuje, te incentive para hacer eso, para atravesar eso, porque es mucho tiempo. Hay muchas cosas que los jóvenes hacen y son complicadas de hacer también y lo hacen de todas formas. Sí, no, 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 no dije en ningún momento que es porque es complicado, es porque requiere tiempo. Requiere mucho tiempo. O sea, no es que vas a aprender un día y lo vas a hacer, o sea, necesita tiempo. Ok, ¿y cómo se podría solucionar esto? Esto que agarran y dicen, sí, sí, ya voy, ya está, esperame, abrime la puerta, esperame ahí, que ya estoy yendo, prácticamente estoy ahí. Estoy buscando una solución para eso. Ah, no hay solución todavía. Pero creería que no hay solución, ¿qué voy a hacer? Lo voy a obligar, no puedo. Es un tema. Es un tema bastante complicado, yo creo que, bueno, eventualmente cuando se puede llegar a formar una comunidad, que es lo que estamos tratando de hacer desde la comunidad de desarrollo de juegos, la gente se impulsa entre sí. Es que también está ese pensamiento que en La Rioja no se puede hacer nada, porque estamos acá, no podemos hacer videojuegos. Y los videojuegos lo puedes hacer en cualquier lado, en cualquier momento, no necesitas ni siquiera tampoco, bueno, no videojuegos, pero puedes hacer un juego, por ejemplo, compra una cartulina y hace un juego de mesa. ¿Puedes comprar una cartulina y hacer un juego de mesa? Sí, los juegos de mesa son mucho más fáciles de hacer. Yo empecé cuando era chico haciendo juegos de mesa. Y bueno. ¿Y no que me mostraste esos juegos de mesa? No, porque los quemé. ¿Qué es lo que me? No, no sé, se perdieron. ¿Te dieron vergüenza? Eran muchos. Eran muchos. Eran muchos. Es un tema, bueno, otra cosa de la que estuvimos hablando es lo que es el, ¿cuánto es? Este año, sí, en unos meses es el EVA, que viene a ser los, bueno, es un, para los que no lo conocen, es un evento de premios a los juegos que se publicaron, hechos en Argentina, otorgados por la industria de los videojuegos en Argentina. Vienen a ser los, son los Martín Fierro de los videojuegos. Sí, tendrían que visibilizarse más. Ah, ¿no los conoce nadie? No los conoce nadie, sí, de hecho yo tampoco los conocía. Igual desarrollás juegos. Yo desarrollaba juegos y no los conocía. Desde que tenía cinco años. No, los conocí creo que el año pasado, o sea, y están desde hace dos mil días más o menos. Es importante, además conoces los desarrolladores, si vas al evento que es presencial ahora. Sí, pero imagínate, o sea, que vos lo ves, bueno, la industria del cine se visibiliza mucho con lo que son los Oscars, o a nivel nacional los primeros Martín Fierro, pero sería muy bueno visibilizar eso para que la gente vea que, bueno, o sea, es una industria, hay galardones, hay premios, hay productos que son reconocidos internacionalmente también. Sí, no, son juegos que están buenos. Sí, no son, no es que son puras porquerías, son juegos que realmente están a nivel internacional y que es muy raro que no se visibilice y que, no sé, es que están ahí y no los ven a ver. Creo que están creciendo un poco. Están creciendo un poco. Sí, porque ahora los videojuegos son parte de la cultura. Esa es una cosa que se ve, parece que desde el punto de vista de parte del gobierno están tratando de impulsar un poco más la industria del desarrollo de juegos. Bueno, es un salto gigantico para el mundo de los videojuegos que se incorpore videojuegos a cultura, porque ahora todos los gobiernos tienen que tener un sector de videojuegos y ya hay un impulso y ya es otra cosa. Entonces ahora se está viendo más el tema de videojuegos como algo. Igualmente acá en La Rioja recién se está empezando con eso. Bueno, pero se empezó. En otras provincias también, o sea, nosotros que estamos en contacto con las otras comunidades de desarrollo de juegos del país, es más o menos lo mismo, o sea, nadie les da pelota a las otras comunidades. De hecho, acá mismo es donde hay más oportunidades para la gente que está interesada en desarrollar videojuegos. Justamente. Yo cuando fui a reunirme con los otros desarrolladores les dije, en La Rioja tenemos muchísimas ventajas en comparación de otros. Uno acá desarrolla un juego. Si vos querés desarrollar un juego tenés ayudas de todo tipo de parte del gobierno. Sí, sí, la Secretaría de Cultura nos está ayudando bastante. O sea, hay un impulso bastante grande para esto. Es el momento perfecto para empezar a hacer videojuegos. Sí, o sea, recién se empieza. No tenemos resultados de nada que podamos mostrar. Eso que quede claro. Pero la intención está. Y eso es bastante. Es bastante, sí. Bueno, ¿cuándo fue en que hablaste con las otras comunidades? En el MICA, el mercado de industrias culturales argentinas. Argentina, sí. Fui ahí como invitado, me pagaron el pasaje y todo. No sé si es necesario mencionar eso. Bueno, estoy como invitado. Para mí está bueno. Y ahí conocí a un montón de desarrolladores. Conocí a mucha gente en la industria. Conocí a personajes como Iparaguirre. Preséntalo bien. ¿No sabes cómo se llama? Alejandro Iparaguirre. Y él es de ABBA. ¿Y qué es ABBA? No, no es de ABBA. ¿No es del Fundar? Ah, Fundar. Fundar. Ok, espero que no veas esto. Hay dos fundaciones, entre comillas, de comunidades de desarrollo de videojuegos. Una es Fundado y la otra es ADBA. Los que organizan el EVBA 2022 son ADBA. Bien, sí. Bueno, y ahí vi juegos de desarrolladores que los tenían para jugar. Y estaban bastante copados. Y pude hablar con ellos. Y también hicimos una ronda de, digamos, como un círculo de gente que desarrolla juegos en... De las comunidades de desarrollo de videojuegos en distintas provincias. Porque había uno de cada provincia. Y, bueno, y ahí hablaban un poco de sus experiencias y todo. Estaba bastante bueno. Eso en el mica. Pero hubieron otras cosas, no solamente de videojuegos. No, o sea, es de culturas. O sea, había de todo. Sí, de hecho, lo que nos contaste es que lo que era la posta era artesanía. Artesanía, sí. Poncho, esa. Y vendieron a dos manos. Yo no vendí nada, pero ellos vendieron a dos manos. Sí, los ponchos... Eso está más aceitado. Porque ellos hace 10 años que están ahí, ya saben toda la industria. Y todas las empresas ya saben de ir ahí a buscar cosas. Ahí nosotros teníamos una ronda de negocios. Y había cuatro personas que vinieron a ver proyectos argentinos. ¿De afuera? De afuera. De Estados Unidos y de Canadá. Bueno, yo hablé con ellos, les presenté un proyecto. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Sí, esperemos que eso de los videojuegos crezca, ¿no? Porque... Pero ya creces en el momento que vos explicás tu juego. Ya como que te das cuenta de muchas cosas. Aparte que te dicen... Sí, bueno, te das cuenta porque te las dicen. Te dicen, bueno, mira esto te falta. Así que es una experiencia muy buena. Sí, para los desarrolladores es muy bueno. Y también para la industria es muy bueno. Que eso es importante porque es una industria limpia. No requiere materia prima. Es solamente recursos humanos que tendría que darle más. Claro, para hacer un juego necesitas solamente conocimiento. Y una computadora. Y una computadora. Internet capaz. Capaz. Ok. Bueno. Ello, vos crees... ¿Cuál crees que es el mejor juego que jugaste en tu vida? PaduX. Ese es el mejor juego que jugaste en tu vida. Es más bueno. No sé. ¿Y por qué lo criticás cada vez que hablamos de ese juego? Bueno, mira, cuando uno ama algo, lo critica más. Es como... Si vos amás algo, lo podés odiar más. ¿Entendés? Si no lo querés, no te va a importar. Ese no es una forma de justificar el maltrato infantil. O de cualquier otra persona, ¿no? Es un juego que... Primero, que no lo juega nadie. Pero bueno, eso no importa. Tiene una muy buena comunidad. La otra vez me encontré uno que... Hay otra persona en La Rioja que juega el juego también. Ya son dos. Somos dos. Y... Tiene una comunidad muy buena. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué vuelve buena una comunidad de videojuegos? De jugadores de juegos. Y bueno, cuando... Qué sé yo, preguntás algo en un foro, nadie te insulta. Instantáneamente. Uno creerá... Si no sos familiar con las comunidades de jugadores de juegos, eso es una rareza. Por eso, comunidades como la de League of Legends, como la de Valorant, como la de Overwatch. Honestamente, no sé cómo será la comunidad de Valorant. Asumo que es similar. Porque es un juego competitivo. No soy parte de la comunidad, pero... Pero es algo similar a Overwatch. O sea, es una comunidad tóxica. Es por el tipo de juegos también. Los juegos competitivos son de traer gente... Los juegos competitivos son de gente tóxica. Tóxica. O sea, gente que se... O sea, sacan lo tóxico que tenés adentro y lo... Sacan lo peor de la persona, sí. Me imagino que si te la encontraste a esa gente en persona, no te va a decir lo que te dicen en el juego. No sé. Y después se come una piña. No, no podés decirle eso a alguien en la cara. A mí me han dicho cosas que... Las cosas que me han dicho jugando en internet son irreproducibles. Bueno. Es una buena comunidad. Es una buena comunidad. No tiene eso. Ok. Bien. Porque son pocos. O sea, la comunidad que son chicas, de un juego que no juega nadie... Para ser de honesta, a mí me parece que Pazos Beysel es uno de los peores productos que se hayan hecho en la historia. Y eso incluye el gas mostaza. Bueno. ¿Qué? ¿Querés que defienda más mi juego? ¿Estoy diciendo que me gusta? No, bueno. Me parece gracioso que... De gusto no hay nada escrito, ¿no? ¿Sobre gusto no hay nada escrito? Hay bastante escrito sobre gusto, de hecho. No sé. Me imagino que es una frase vieja cuando nadie sabía escribir. Asumo. Porque hay un montón de cosas acerca de gusto. Bueno. A ver. Veamos vos. ¿Cuál es tu juego? Ahora veanme. ¿Querés tirar mierda a mí? Sí. ¿El mejor juego que jugué en mi vida es Dark Souls 1? Ah, yo pensé que iba a decir Elden Ring. ¿Elden Ring? Bueno. No, creo que... Es para Elden Ring, a ver qué es nuevo. Subiéndonos a las tendencias de juego de hace dos años. ¿Por qué? Me estoy entrevistando a mí mismo. ¿Por qué? Porque es difícil, pero tiene el tipo de... A mí me gustan los juegos difíciles. El 1 es injusto. ¿El 1? ¿Dark Souls 1? Y si sos malo, sí es injusto. Se siente injusto. Get good. Bueno. Tiene partes injustas. Pero es por bugs. Es cosa de código. Si vos buscas un enemigo, tira un espadazo y es lejos, pero en realidad te pegó. Ese tipo de cosas. Pero si estuviese bien programado, sería justo. Esa es mi evolución. Bueno, pero Elden Ring es la evolución de una filosofía de desarrollo del juego que, bueno, es el mejor de la serie. Sí, se hizo Mainstream. Sí, se hizo Mainstream. Empezó como un juego así de nicho. ¿Puedes explicar qué es Mainstream? Mainstream es... Bueno, el... ¿Cómo explicas Mainstream? El público en general. Para el público en general. Que la gente lo conoce. No te digo que la gente en la calle le preguntás cuál es tu arma favorita de Elden Ring y te va a decir Ríos de Sangre. Un juego como Path of Exile no es Mainstream. No. ¿Y sería niche? Bueno, pero no el tipo de juego. O sea, Path of Exile está inspirado en el diablo. Inspirado. Sí. Está plagiando al diablo. Bueno, ese tipo de juego es popular, de hecho. ¿Cuántos? No tuvieron como... ¿Cuántos? ¿10 millones de descargas el Diablo Immortal en...? Ah, pero Diablo Immortal. Esto ya habló del juego. Bueno, pero el tipo de juego... O sea, lo que es los Souls games, los... The Dark Souls. El tipo de juego era... Era un nicho. No era Mainstream. Juegos como Path of Exile son bastante... O sea, ese género al menos son bastante populares. Sí. Sí, ok. Sí, el género era desconocido. Y se volvió bastante popular este juego. Esa compañía viene desarrollando el mismo juego prácticamente, el mismo tipo de juego desde la época de... La PlayStation 1. 1996, por ahí, que se lanzó en su primer juego. Y recién ahora se volvieron... Pero ha sido una filosofía así, bien japonesa. Si ellos hacen la suya y no importa lo que les diga, solamente les tomó 20 añitos. No tratan de copiarle a nadie, tratan de hacer lo suyo. Sí. Hacer lo mismo siempre. Así bien tarto. Va un poquito mejor y mejorando de a poco. Sí, iterando. Es una filosofía de desarrollo también. Sí. Hay mucho que aprender ahí. Sí. Sí, sí. Bueno, empezás con un juego, un prototipo. Después vas iterando, vas mejorando de a poco, cambiando pocas variables. Eso la mayoría de las compañías nos lo hacen. Bueno, ese es un juego que es muy jugado. Eso es mainstream, la verdad. Sonó como un insulto hacia mí. Porque yo juego cosas populares. Claro, es como decir, Fortnite. Juego Fortnite. Es lo mismo, jugar Fortnite. Bueno. Juego LOL. Bueno, también no. Bueno, LOL jugamos, así que. A LOL jugamos, jugamos mucho. Juego mucho. El League of Legends. League of Legends. Es posiblemente el juego que más jugué en mi vida. Sí. Ah, no. Seguramente es el juego que más jugué. No, vos no. Bueno, yo juego desde la segunda season. ¿Al League of Legends? ¿No jugamos desde la season 1? No. ¿No? Yo no, no sé. ¿Y si empezamos a jugar juntos? Bueno, entonces era 2. Ok, empezamos desde la season 2. Hace 10 años, 11 años creo. 11 años. Y seguimos siendo malísimos. Sí. Bueno, hablo por mí. Vos me dirás. Bueno, es que mis momentos de gloria ya pasaron. ¿Sos el canigia del League of Legends? Fue groso hasta que no. Esa fue tu trayectoria. Fuiste groso y después no. ¿Qué pasó que te impidió seguir siendo groso en el LoL? Y cambió la meta. No, yo seguí jugando, pero cambió la meta. ¿Qué es la meta? Y la forma en que se juega el juego de forma más eficiente. Óptima. Óptima. Sí. Y yo, en la season 4, llegué a Challenger. ¿Qué es Challenger? Y el mayor rango del juego. No, no había más. Porque ahora agregaron más rangos arriba de Challenger. No. ¿No? No, no. Agregaron uno abajo, que es Master. Ah. Y vos de Master tenés que conseguir unos puntos y después subís. Y si sos Challenger, creo que estás en el 1% de los jugadores, ¿sabes así? Menos. No, no, no. Son 200 lugares. 200 personas. En un juego que le juegan millones de personas. Huh. Bien ahí, ¿eh? Pero veo que le sacaste provecho y ahora tu vida es la de un triunfador. Sí, bueno. Después... También no jugué tan. En ese momento jugaba un montón. Pero después fui dejando, jugaba cada tanto y... Y bueno. Y se va desgastando. Si no juegas todo el tiempo, se va perdiendo la jugabilidad. Sí. O sea, te oxidás. Y jugás otro juego, lo peor que puedas hacer. Es un tema. Los jugadores, los pros, jugadores de juegos son... Entrenan muchísimo tiempo. Sí, yo me canso de jugar. De hecho, yo jugué en un team competitivo. Y terminé saliéndome porque me cansaba. Porque aparte quería jugar con personajes específicos que no me gustaban. Y ya no jugás por placer. No, si vos sos pro en un juego, vos no jugás por placer. Estás trabajando. Es tu trabajo. Y bueno, eso a mí no me gustaba. Entonces, digo, no. Mejor yo quiero jugar. Yo quiero pasarla bien con el juego. Bueno, como he contado, ese es un tema. Se publicita mucho lo que es ser un jugador de esports. Comparándolo con otros jugadores profesionales de otros deportes que no son electrónicos. Y se habla mucho de lo bueno, pero también tiene sus cosas malas como eso. O sea, entrenás muchísimo tiempo. Sí, es estresante. Un jugador profesional entrena más tiempo que un jugador de fútbol profesional. Y eso es complicado. Sí, bueno. Por eso ahora tienen coaching. Y tienen... Cada vez tienen más cosas que los ayudan a focalizarse en el juego. Enfocarse. Enfocarse. Un psicólogo y todas esas cosas. Que se requieren para no volverte loco. Jugando. Es que no. Es que realmente es depresivo jugar todo el tiempo un juego. Que podés perder. Y cuando perdés, perdés todo. Además de que vos, mientras estás jugando al juego, te están insultando constantemente. Bueno, en el mundo competitivo, no en el juego en sí. Pero cuando termina el juego, después va y ahí sí. La forma que entrenan los profesionales. O sea, ellos, por lo general, están transmitiendo en vivo lo que están haciendo. Sí. No, tenés gente que te está mirando que te está insultando. En vivo y en directo. Gente contra la que estás jugando que te está insultando también. Y posiblemente la gente de tu equipo también. No, de hecho, cuando los pros juegan así partidas normales, digamos. O sea, normales. Hacen streaming. Hacen streaming. Y los trolean. Y les sacan las ganas de jugar. De hecho, no hacen streaming los pros. Cuando entrenan, no hacen streaming. Cuando están entrenando para un... Para un torneo. Para un torneo. Solamente juegan los amistosos, digamos. Juegan o juegan con el team o juegan sin hacer stream. Porque, bueno, también para concentrarte te necesitas jugar. Por ejemplo, no podés jugar con música. Es otra cosa. No podés estar mirando qué es lo que dice la gente mientras estás concentrado jugando. No podés estar mirando un video de YouTube al mismo tiempo que estás jugando. Así que sí, es mucha concentración, mucho estrés. Honestamente, no me gusta mucho el tema de eSport. Por ahí muchos chicos piensan que esto gloria. Ser jugador de eSport, pero es mucho trabajo. El sueño de tu vida. Te pagan por jugar. Sí. Además, es que es un ambiente... Puede que en un futuro cuando se diversifique un poco más. Porque no... Acá es difícil. Es muy difícil. No, lo que estás diciendo. O sea, la gente que hace plata son los que están en los top. Sí. Y ese es un tema. Porque hay muchísima gente compitiendo. Y la recompensa se la queda muy poca gente. Me dejó trabajar. Bueno, si querés plata. Buscate un empleo en esto. Trabajá y después jugá al jueguito cuando... Para divertirte. Para divertirte. Esa es mi recomendación. Ahorita una panadería. Si querés ser un pro player eSports. Mi recomendación es... Bueno, como toda persona que quiere adentrarse en algo riesgoso. Como estaba viviendo en Shanghái. Había mucha gente que quería ser actores profesionales. Y dejaban todo. Iban all in, iban así full a eso. Ah, sí, sí, sí. Y te terminás cagando de hambre. Ah, como los que renuncian al trabajo para ser youtuber o tiktoker o... Algo así. No hace falta que renuncie al trabajo. No lo hagas hasta que no estés seguro de que... Al menos no te vas a morir de hambre. Es una vara bastante baja dentro de todo a cruzar. Pero acá creo que no escuché a nadie que haga ese tipo de cosas. Acá, ¿en dónde? Acá en La Rioja o en Argentina. No he visto. Eso es muy yankee. Bueno, tiene ayudas sociales que les permiten hacer eso y no morirse de hambre. El seguro social, sí. Es como un sueldo. Bueno, si te pagas en lo que en Estados Unidos le pagan por el seguro social, acá sería... ¿Sabes qué? Tienes más plata que el presidente. Pero sí, acá es un poco más complicado. La red de ayuda no es la misma. La red de seguridad no es la misma. Así que, ¿cuándo te vas a ser pro? Esa es mi pregunta. Nunca. Nunca. Ya soy pro, solamente. Ah, ya sos pro. No cobro. Veo. Bueno, y este tema, casualmente, parece que lo hubiésemos planeado. Está conectado con lo que es la adicción a los videojuegos. Vos sos adicto a los videojuegos. Empiezo con una acusación. La mejor forma de empezar una conversación. Probablemente. Juego juegos, mucho. Ajá. Y, bueno, ahora no. Esta semana, por ejemplo, no estuve jugando. Pero cuando se me dan ganas de jugar, estoy jugando. Vos tenés una forma bastante particular de jugar juegos. No sé qué tan particular sea. O sea, puede que mucha gente lo haga. Que vos agarrás un juego y ese es tu juego. Todo el mundo hace eso. ¿Estás seguro vos? Sí, sí, estoy seguro. ¿Estás seguro? Yo, todos los que conozco. Porque no habría una industria de videojuegos y todo el mundo. Vos sos raro acá que juega diferentes juegos. Bueno, claramente tus círculos sociales son todos unos enfermos. Hay gente que juega, por ejemplo, Fortnite. Y están todos los días jugando Fortnite. Y eso es el único juego. Y listo. Y a veces prueban otro juego. Ah, pero vos mirás a los streamers que están obligados a hacer eso. No, yo creo que hay gente que no son streamers y tienen esa forma de jugar. No existiría una industria de videojuegos si todo el mundo jugase una sola cosa. Sí, bueno. Lógicamente hablando, es imposible que la mayoría de la gente sea así. Ok, tenés razón. Bueno, mi teoría es que hay un sector de la población que tiene una personalidad más compulsiva. Bueno, es potencialmente compulsiva. Los videojuegos son un escape de la realidad. Es así de simple. Y bueno, uno a veces quiere olvidarse de todas las cosas que pasan. Por 35 horas seguidas. Dos horas, qué sé yo. Ah, además está el tema... Vos no jugás dos horas, cara. No, 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 estoy diciendo. Estoy diciendo, otra persona juega dos horas. Un casual. Sí, yo, bueno. Todo el tiempo libre posible juego, entonces. Pero a veces... ¿No es un problema ese? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, posiblemente. Pero estoy tratando de no hacer eso. Hace mucho que no juego, no sé, ocho horas seguidas. Creo que no me acuerdo. Suena loco, pero ocho horas, hay gente que ocho horas no es nada. Hay ocho horas que no es nada y hay otra gente que no se imagina una persona estando ocho horas... Haciendo una sola cosa. ...en una computadora, haciendo algo. Ahora, sí, yo no estoy jugando, pero el que estoy más de ocho horas por día en la computadora, eso sí. Ah, sí, todo el día. Eso sí. Pero depende mucho del tipo de juego también. Hay tipos de juegos que se pueden jugar mucho y hay tipos de juegos que te cansás. Si jugás una hora, te cansás. En League of Legends, por ejemplo, si jugás más de tres horas, te cansás. Sí, bueno, vos sabés, es cosa del diseño de un juego, tenés un concepto que se llama mecanismo de salida. Un juego como League of Legends tiene un mecanismo de salida que es cuando se termina la partida, te deja salir. Hay otros juegos que tienen mecanismos más compulsivos que siempre tenés un objetivo más y están intercalados. O sea que siempre hay algo que tenés que hacer, siempre tenés un objetivo y te hace jugar y jugar y jugar y jugar. Sí, sí, como los chequeos de día. Sí, eso. Bueno, esos son desarrollos no éticos, digamos, de engañar a los usuarios para que estén constantemente jugando y no puedan escapar. Eso es algo que no se habla mucho. No se habla mucho. De hecho, no conozco a nadie que me haya dicho, oh, mirá, esta empresa hace... Bueno, es un tema muy largo, muy amplio y es bastante interesante. Pero como se nos terminó el tiempo, lo vamos a tener que hablar... Bueno. ¿Dónde está viendo? No, no estaba viendo. Lo podemos hablar en el próximo episodio, podemos empezar con eso porque es bastante interesante. Y bueno, sí, este fue el primer episodio de FUS. Estamos trabajando en el eslogan. Bien. O sea, que ese sea el eslogan. Eso, soy César Guzurreta. Y Agustín Fidelora. Y espero que la hayan pasado lindo, que se hayan divertido, hayan aprendido mucho. Y nos vemos... En la próxima. En la próxima. Nos vemos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.